A la gloria te puedo decir porque teníamos la expectativa de seguir sumando en estos partidos que se presentan de manera muy rápida. Nuestra intención igualmente en el partido anterior con Pachuca, por la necesidad que tenemos de acercarnos en la parte para el play-in, no podíamos dejar el punts. Y hoy, ante un rival muy competitivo, sacamos el resultado y, te repito, a gloria y contento por el mismo. Siguiente pregunta, saludamos a Eric Morales de Fox Deportes. Adelante, Eric. Hola, profe. Buenas noches, Alfred. Cinco partidos seguidos sumando puntos de visita para el Puebla. Dice que el objetivo es acercarse al play-in y, como dice mi compañero, no todos podemos estar en el fútbol mexicano. ¿Le genera ilusión después de ver lo que vio hoy de su Puebla esta noche en una cancha tan complicada como el PSD? A partir de que me hice cargo del equipo me ha generado una ilusión alta por la respuesta que he obtenido de los jugadores. Nos ha ido bien de visita, eso es una realidad. La realidad nos ha costado en casa por momentos, pero estamos ilusionados. Estamos con la idea de poder acercarnos a buscar las finales, la liguilla. Y la ilusión, pase lo que pase de aquí en adelante, va a estar intacta hasta que terminemos nuestra última jornada contra Cruz Azul. Ojalá y se dé la posibilidad de que estemos dentro. Pero estamos enfocados en que así se pueda dar. Entonces, contentos con el trabajo de los muchachos. Yo personalmente muy, muy contento con el trabajo de los muchachos. Siguiente pregunta, René Trejo de Fox Sports. Adelante, René. Hola, profesor Augusto, saludarlo a René Trejo de Fox Sports. ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál considera que fue la clave? Porque parecía que era la víctima antes del partido en este compromiso. Se veía en Toluca muy favorito para este compromiso. ¿Cuál fue la clave de sus muchachos? Y también, ¿qué tanto en el vestidor le motiva esto para lo que resta de la temporada? Pues mira, me parece que la clave, y lo hablamos, era el aspecto defensivo. Hemos sido un equipo que ha generado llegada, por ahí tuvimos dos en el primer tiempo, que un golpe y las ataja bien, tuvimos situaciones importantes en ofensiva, pero la clave para nosotros en este partido era la parte defensiva, tratar de no recibir bueno. porque sabemos que estamos generando en ofensiva. Afortunadamente,